La fiesta comienza Viva la coda nueva Viva la coda nueva Dale, dale Viva la coda nueva Viva la coda nueva Viva la coda nueva Escuche y aprenda Un sonido único e irrepetible Pucayula Canta gente 1,2,3,4,1,2,3 I know you want me You know I want you I know you want me I know you want me You know I want you I know you want me You know I want you 1,2,3,4,1,2,3,4 Rumba, cero, ella quiere su rumba Rumba, cero, ella quiere su rumba Siempre está que tú eres guapa Yo te voy a poder gozar Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1,2,3,4,1,2,3,4 Rumba, cero, ella quiere su rumba Rumba, cero, ella quiere su rumba Siempre está que tú eres guapa Yo te voy a poder gozar Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1,2,3,4,1,1,2,3,4 1,2,3,4 Adonai, yo soy originado Piensa de nacer un considering Piensa de nacer un lottery No soy el developing ¡Woo! ¡Eh! 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 ¡La fiesta comienza! ¡Mueva la copa! ¡Mueva! ¡Mueva la copa! ¡Mueva! ¡Mueva la copa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eye! ¡Mueva! ¡ء! Nueva, 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 escuchen y aprendan Son dos únicos e irrepetibles ¡Puta de mierda! ¡Canta gente! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba 0, ella quiere su rumba, jok Rumba 0, ella quiere su rumba, jok Si se me cae tu eres, guapa, yo te voy a poner, goza Tu tienes la boca grande, la de, ponte a jugar, jok 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Raulito DJ Adiós, yo soy Iroquina Yo soy Iroquina Yo soy Iroquina